Y estoy aquí de nuevo, aunque era un podcast limitado y teóricamente esto debería haber acabado. Me ha entrado el gusanillo de volver a grabar, estoy volviendo a viajar a Japón, como ya imaginaréis, y me ha dado por ahí... Pero básicamente estoy aquí de nuevo, amigos, estoy aquí camino a Japón, de hecho estoy en el aeropuerto del Prat, Terminal 1, y estoy aquí para en pocos minutos, voy a embarcar hacia Japón, y lo hago además con Air China de nuevo, esto es un poco... me va la marcha, esto es un poco un masoquismo. ¿Qué pasa siempre antes de un vuelo a Japón? Aprovecho un poquito y os cuento un poco qué suele pasar, los que habíais viajado en más de una ocasión, que tal vez sois personas que escucháis el podcast, o los que queráis viajar a Japón por primera vez, pues hay una serie de cosas, que siempre prepararlo todo, las maletas, qué llevaré, qué no llevaré... Siempre hay un protocolo, una serie de cosas que hay que tener en cuenta para viajar al país del sol naciente. Sí que es verdad que yo he viajado en muchas ocasiones ya, con la tontería, y cada vez lo tienes un poco más por la mano, todo más automatizado, qué llevar en la maleta de mano, no sé, qué te llevas para el avión, para tantas horas de vuelo, para divertirte un poco y que pasen un poco más de forma más rápida y pasen un poco más cómodamente. Hay una serie de cosas, pero bueno, yo la verdad es que os recomiendo llevar poco equipaje, si puede ser. Yo, por ejemplo, las maletas las llevo vacías. En este caso AirChina, como algunas otras compañías, os dejan facturar dos maletas de forma gratuita, de 23 kilos. Yo las he facturado prácticamente vacías, y llegarán allí a Osaka para luego en la vuelta, así que traeré cositas. Sabéis que Japón es muy tentador para hacer regalos, para comprar fricadas varias, y es que compañías... Gracias. Gracias. Gracias.